Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida como yo quisiera Yo sé que no eres mala pero no te importa lo que yo te quiera Que si al querer te quise como se ha querido de todo corazón Por el amor tan grande que le entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón Cuando los años pasen y mi dolor se acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré Por los momentos grandes que sin querer me diste Ya pasará la vida pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Por el amor tan grande que le entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón Cuando los años pasen y mi dolor se acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré Por los momentos grandes que sin querer me diste Por los momentos grandes que sin querer me diste Ya pasará la vida pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Por el amor tan grande que le entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón